¿Sabías tú que la construcción del Teatro Municipal de Totonicapán inició en el año 1911? En el año 1917 se suspendió su construcción por problemas económicos. Años después, en el año 1922, esta obra arquitectónica se encuentra finalizada. Sin embargo, la inauguración de la monumental obra se lleva a cabo hasta el 30 de julio de 1924. Sin embargo, la comuna carecía de fondos suficientes para poder amueblar dicho teatro. A partir de este momento, diversos profesionales, autoridades y comerciantes logran recaudar una gran cantidad para poder amueblar dicho teatro. Esta obra se encuentra protegida por la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. El Teatro Municipal de Totonicapán tiene tres pisos. En el primero se encuentra el pórtico, vestíbulo, los servicios sanitarios, el palco bajo, la luneta y el escenario. Los muros perimetrales son de ladrillo y adobe, con un gruesor de 90 centímetros y la estructura interior es de madera. Este lugar posee detalles neoclásicos y es una de las obras más apreciadas de nuestra querida Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!